El grito de los borrachos que están en marcha a ver Vamos a hacer una vuelta Quiero que cante con más fuerza, a ver Porque hoy El grito de los borrachos que están en marcha Ya que ya trampa Ya que ya trampa Por la cerveza voy a pedir otra cerveza Y no quedaré Y qué, y qué, y qué Ni de esperanzas Ni de esperanzas Ni de esperanzas No hay nada que hacer Y sobre el trigo del cor Se llama que no me quieres Se nota que ya no hay amor No hay nada que hacer Y sobre el trigo del cor No hay nada que hacer 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 Y no quedaré Ni de esperanzas Ni de esperanzas Se llama que no me quieres Se nota que ya no hay amor No hay nada que hacer 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 Y sobre el trigo del cor ¡Gracias por ver el video!